El pasado puente festivo estuvo en Buenaventura el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón con el objetivo de llevar a cabo aquí en la ciudad un consejo de seguridad. El ministro básicamente manifestó que en próximos días llegará a la ciudad un general que va a estar encargado de más de 200 hombres que van a fortalecer la seguridad y que van a luchar abiertamente contra las bandas criminales. También aseguró que va a aumentar el número de vehículos para la policía, 30 motos y 6 camionetas. Manifestó además que hay un pago de una recompensa por encima de los 50 millones de pesos a quien entré información que permite la captura de los cabecillas de la banda de delincuencia en la empresa así como los urabeños. Respecto al tema de Zaragoza aseguró que en próximos días también se van a hacer sobrevuelos para poder manifestar y evidenciar qué pasa en materia de minería ilegal en esta región de Buenaventura. Operativos que van a estar apoyados por policía de carreteras. El ministro de Defensa ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien suministra información que permite la captura de los cabecillas de la banda de la empresa y los urabeños. Hay un tal alias César de la banda de la empresa y un tal alias Orejas o Orejitas que han venido aquí perturbando la tranquilidad de la ciudadanía. Que corran mejor porque la ciudadanía los puede denunciar y hay recompensa por ellos y los vamos a capturar con la colaboración ciudadana. Lo propio en el caso de la banda de los urabeños es un alias Pony y un alias Familia que se supone son los cabecillas de esas estructuras acá. Se diseñará un plan especial en coordinación con la infantería y la policía en los barrios con mayor presencia de actores de las bandas criminales. Anunció la llegada de 300 hombres que apoyarán el fortalecimiento de la seguridad en Buenaventura hasta acabar el mes de diciembre o hasta que se produzcan mejores resultados. Vamos a entregar 30 motos y 6 camionetas para fortalecer la movilidad de la ciudad. Pero aquí quiero dar una buena noticia y felicitar al señor alcalde por su compromiso y el de su secretario de gobierno con los temas de seguridad. Ellos tenían previsto dar 10 motos, pero a raíz de nuestra decisión de colocar muchos más vehículos de los que él esperaba y motocicletas, ha decidido duplicar la inversión que va a hacer en motocicletas. La alcaldía va a entregar 20 motocicletas, con lo cual para el mes de enero esta ciudad contará con 50 motocicletas más, ofreciéndole vigilancia, protección y atención a las necesidades de los ciudadanos. Se duplicará de nombres y recursos la inteligencia de la Fuerza Naval del Pacífico a partir de enero del próximo año para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Con helicópteros que permitan el desarrollo de sobrevuelos constantes sobre Zaragoza, se busca hacer un mejor control a la minería ilegal. Además del tema ambiental, ha generado problemas de orden público en este lugar. También habrá un mayor número de uniformados de la Policía de Carreteras para vigilancia de la zona minera. Mucha atención, rumboterapia nocturna en el Centro Comercial Viva Buenaventura, mañana miércoles 14 de noviembre, a partir de las 6 y media de la tarde. Esa espectacular actividad que usted no puede perderse por nada del mundo, en compañía de todos sus familiares. Rumboterapia Nocturna, mañana miércoles 14 de noviembre, a partir de las 6 y media de la tarde, en el Centro Comercial Viva Buenaventura. La rumboterapia como actividad físico-deportiva es una herramienta que estimula la vida saludable. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura. Y recuerde que la promoción que adelanta Gane Buenaventura en la que usted puede ganarse una de las 4 motos que van a ser sorteadas en noviembre y dos más en diciembre. En Gane Buenaventura, la hora feliz ahora es motorizada. Envía con días no ganadores de chance o superastro mayores o iguales a 3 mil pesos, doble chance de 2 mil 100 pesos, lotería del Valle realizados entre las 9 y 11 de la mañana, o de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y participa en el sorteo de 4 espectaculares motos. Primer sorteo 30 de noviembre, segundo sorteo el 21 de diciembre. En Gane Buenaventura, sí paga apostar. ¡Gracias!